Música Señores oscuros, exijo un deseo, y a cambio les daré almas humanas. Me siento mucho mejor. Menos mal que el ritual ha funcionado. Nuestro plan de purgar la ciudad ha fracasado, hemos perdido a muchas tropas durante el ataque. Nos recuperaremos, siempre habrán parásitos deseando dinero, pero ahora tengo un nuevo objetivo. Hemos llegado, recuerden capturar a los objetivos, no matarlos. Música Hemos llegado a la habitación de Master, procederemos a capturarlos sin hacer ruido. Música ¿Pero qué carajo? ¿Quiénes son ustedes? Es la chica de moño, neutralízala con el arma experimental. ¿Eh? ¿Qué es? Guaaaaa Bien, hemos capturado a todos los individuos, vamos a llevarlos con el jefe. ¿Eh? ¿Dónde estoy? ¿Qué ha pasado? Oigan chicas, despierten, nos acaban de secuestrar. No puede ser, ¿qué hicimos esta vez? Fueron unos mercenarios, aprovecharon que todos dormíamos para capturarnos. ¿Pero por qué lo harían? ¿Eh? ¿Quién es? Vaya, ya están todos reunidos. Oh no, ¿sigues vivo? ¿Pero cómo? He resucitado gracias a la magia oscura. Ya que mi plan de purgar la ciudad fracasó gracias a ti y al gato de mierda. Voy a obligar a este estúpido gato a ver como sus amigos, son torturados hasta la muerte. Y no me voy a olvidar de ti Zonetan, maldita traidora, cuando acabe con todos tus amigos, me aseguraré de quitarte tu poder demoniaco. No te atrevas a tocarme a mí o a mis amigos, cuando me recupere, te haré trizas. Pues intenta detener esto. ¡Ah! ¡Maldito bastardo! Mi pierna, me duele mucho. Oh pobrecito, ¿te odió? Pues yo te calmaré ese dolor con un balazo en la cabeza. ¿Eh? ¿Lo hemos matado? ¿Se acabó? No. Aún sigue con vida, rápido chica gato, desátanos y larguémonos antes de que se despierte. Y bueno así mi novia me dejó, porque ella pensaba que yo era G.I. Vaya es una pena, la ver... ¿Pero qué mier... Malditos inútiles, no pueden contra cuatro mocosos, carajo, voy a tener que encargarme del asunto. Chicas tenemos que sacar a Master de aquí. Está perdiendo mucha sangre. Me siento muy cansado, necesito dormir un poco. No te atrevas a dormirte por favor. ¿Qué rayos es esa cosa? Que empiece la diversión malditos mocosos. Necesito descansar un poco. Está destruyendo todos los vehículos, nos quiere dejar atrapados aquí. Jaja, ahora no tienen forma de escapar de aquí. Prepara el siguiente misil, ahora si no tendrán forma de escapar de la muerte. ¿Qué haces maldito idiota? ¿Por qué nos estamos retirando? Le han disparado al motor izquierdo, está en llamas. Debemos retirarnos para reparar el helicóptero. Regresa ahora mismo, debemos acabar con ellos ahora que tenemos la oportunidad. Están regresando, no podré detener su próximo ataque. ¿Eh? ¿Se te ocurrió alguna idea gato? ¿Quieres que haga aparecer uno de esos tubo voladores explosivos? Está bien, con el poco poder que me queda, haré aparecer uno de esos objetos. Acaba de aparecer un misil balístico, rápido hay que matarlos antes de que nos derriben. Mueran malditas ratas. Por fin, todo acabo. Está amaneciendo, busquemos algún vehículo y llevemos a Master al hospital. Me alegra mucho que vengan a visitarme. O no digas eso, siempre te acompañaremos. Además, hay una persona aquí que estuvo llorando toda la semana por ti. Em, bueno, yo. Pero hubo una chica que pasó tres días en el hospital preguntando día y noche por tu condición. Em, bueno, yo. Jeje, chicas, son muy graciosas. Por cierto, ¿dónde está el gato de mierda? Em, Master, ella se fue. ¿Qué? ¿Y por qué? Dejo una carta, decía que nosotros jamás tendremos una vida normal si ellos todavía estaban vivos, por lo que emprendió un viaje para acabar con todos esos sujetos, no sabe cuándo volverá. Vaya, es una pena, ni siquiera pude despedirme de ella. Ojalá ella esté bien.